No, la verdad que en estos momentos tengo mucha impotencia, a la vez bronca, por el hecho de lo que estaba pasando hoy por hoy mi hija. O sea, no solamente ella, porque somos víctimas muchas personas más. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Agradecer a Dios también porque ella, a pesar de él, lamentablemente, lo que está pasando hoy, está con vida, ¿no? Porque hay tantas personas que hoy no cuentan con eso y bueno, lamentablemente, pero nada más, mucha impotencia por lo que vivimos hoy el día ahí en nuestra ciudad. Lamentablemente es una inseguridad que no se puede vivir más. El día viernes 6 para sábado ya, aproximadamente a las 5 y 20 más o menos de la madrugada. Cuando yo estaba volviendo a mi casa, después de dejar a mi prima, que ya viajaba a Buenos Aires porque ya se volvía, vino de vacaciones y ya se estaba volviendo y la llevé. Ya llegando a la esquina 20 del centro, por doblar, y de la nada me aparecieron dos chicos. Se me pegaron y se me prendieron del hombro y me dijeron que pare la moto, que me mataban. Y bueno, me decían eso repetidamente y bueno, y de ahí yo me asusté un montón, empecé a gritar y aceleré la moto. Y de ahí me caí y bueno, ellos también cayeron justamente para mi lado, que sería del lado izquierdo, donde ahora tengo una fractura de platillo tibial. Y bueno, tengo algunas raspaduras y eso también en la mano, en el hombro. Ellos se levantaron y bueno, yo entre medio de toda esa adrenalina y susto también intenté levantarme, pero obviamente me caí. Y bueno, y de ahí ellos se levantaron, agarraron las dos motos y las llevaban a la par porque intentaron arrancar las motos también y no las arrancaron. Hasta que después que cruzaron un poquito más de la esquina, ahí le arrancó la moto de ellos y la otra persona que llevaba mi moto iba prendida del hombro del otro. Que el hueso de la rodilla se me desacomodó todo y bueno, y de ahí surge todo para abajo. Y que necesito una prótesis que cuesta 168 mil pesos justo y que me tengo que operar lo más urgente posible porque a medida que pasa el tiempo, mi hueso se va acostumbrando así. Y puede que si pasa tiempo no pueda volver a caminar bien nunca más o normal y eso. En mi perfil de Facebook, Selena Martínez, ahí está la publicación y está el CBU. Gracias a un montón de personas súper solidarias y que se portaron de la mejor manera, ya vamos recaudando casi 30 y algo de plata, que ya es bastante, en menos de dos días literalmente. Así que agradecida por eso y si pueden por favor entrar a mi perfil de Facebook o de Instagram, que es Selena Martínez 1 también, ahí van a encontrar el CBU al que deben donar lo que quieran y con lo que puedan, que todo es bienvenido en estos momentos.